Amigos, gracias por seguir conectados con nosotros. La Junta Central Electoral enviará esta tarde al exterior todo el material y equipos para las elecciones del 5 de julio. Wendy Hill está en directo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Con más detalles, adelante, Wendy. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. En unos minutos, todo el material para las elecciones en el extranjero será enviado. Por este aeropuerto y bajo estrictas medidas de seguridad, serán enviadas a las tres circunstancias del exterior a través de la empresa aéreo DHL 1099 valijas electorales. También serán trasladadas 298 escáneres, 40 kits, PC monitores y 300 laptops. El director de elecciones, Mario Núñez, explicó que en el caso de Canadá, los dominicanos deberán votar en la ciudad de Albany, en los Estados Unidos. Y los que viven en Inglaterra lo harían en la Embajada de Francia. Esas 2.200 personas están actualmente empadronadas en los colegios electorales de Albany, seis colegios en total. Que esos empadronados en Inglaterra votaran en Francia porque era más cómodo. Y en torno a lo local, decir que la Junta Central ya tiene culminado el 95% de los trabajos administrativos y ya pues solo se encamina a cumplir con una serie de plazos legales. Ahora regreso contigo a los estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Wendy, por tu reporte. Bueno, y como un traje hecho a la medida, califican dirigentes peledeístas las encuestas que dan como ganador en primera vuelta al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Como nos cuenta Ramón Peguero, politólogo, señalan que las dudas se deben al descrédito que tienen las firmas encuestadoras. Con estos números, las firmas encuestadoras lo que buscan es confundir a la población, dando alas al candidato del PRM de que ganará en primera vuelta, según asegura el vocero del partido oficialista, Héctor Olivo. En fin, hay una serie de contradicciones que reflejan como que esto es una labor de sastrería. Entonces son muchos sastres porque son todas las encuestas y todas las mediciones que colocan a Luis en el favor del electorado. Desde el Partido Morado califican como acertada las quejas del expresidente Leónel Fernández por el poco porcentaje sobre la preferencia del electorado que le otorgan. Que en el fondo esos resultados no van en sintonía con el trabajo que puede estar haciendo esa agrupación. A 11 días de las elecciones congresuales y presidenciales, el porcentaje que le dan las encuestas a los candidatos del PRM, PLD y la fuerza del pueblo, han provocado un amplio debate no solo a lo interno de las organizaciones políticas, sino entre diferentes sectores de la sociedad. Las últimas encuestas, por ejemplo, estas dos empresas están en lo cierto. Luis Abinader en primer lugar, Gonzalo Castillo en segundo y Leónel en tercero. Expertos en el área política manifestaron que las encuestadoras obviaron varios factores. Por ejemplo, República Dominicana, que las estadísticas de la población, las últimas que se dio ya tienen más de 10 años. Y en ese sentido, se necesitan encuestar un porcentaje mayor. Estos politólogos aclaran que será el día de las elecciones cuando se sabrá cuál de los candidatos presidenciales será elegido por la población. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. En otra información, efectivos de salvamento marítimo hallaron este miércoles en la playa de San Lorenzo el cadáver de un joven dominicano que se lanzó al agua para tratar de salvar a su novia cuando ella fue arrastrada mar adentro, según informaron las autoridades de Asturias en España. La víctima es Jenser de los Santos Hermosén, de 19 años, quien tenía 5 años de residencia en España y era estudiante de hotelería. De acuerdo a nuestra corresponsal en España, Rocío de León, en las tareas de búsqueda y rescate que se prolongaron durante más de 6 horas, participaron socorristas, salvamento marítimo, Cruz Roja y bomberos de esa localidad. Seguimos fuera de nuestras fronteras para conocer cómo anda el mundo de la mano de nuestra periodista Anabel de la Rosa y las internacionales. Las autoridades mexicanas elevaron a 6 el número de personas fallecidas por el sismo de magnitud 7,5 grados que ayer sacudió el centro y el sur del país, donde además dejó medio millar de casas y unos 55 monumentos históricos afectados. El fuerte sismo que se sintió en varios estados del país, como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Morelos y Tabasco, también provocó una alerta de tsunami para Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái. El nuevo foco de coronavirus que infectó a 256 personas en Pekín a principios de junio está controlado, dijeron este miércoles las autoridades, pero el miedo se mantiene ante el riesgo de una transmisión de la infección. Y un juez brasileño determinó que el presidente Jair Bolsonaro deberá usar obligatoriamente mascarilla en todos los lugares públicos bajo pena de multa para ajustarse a las reglas de lucha contra la pandemia de coronavirus. En las internacionales, Anabel de la Rosa.